y hola que tal bueno nuevamente estamos aquí con un vídeo más de call of duty justo saca actualizar la nueva temporada 3 y unos detalles muy importantes en el tema de mejoras pero no lo voy a leer porque sé que es aburrido leerlo igual o si puedo poner algunas cosas en descripción para que ustedes lo puedan checar pero vamos a ver lo más importante bueno acá justo hay unas imágenes para acá dice el nuevo mapa mj de multiplayer el otro vendría a ser la guerra se acerca es un nuevo modo de juego de 2020 que ahora voy a ver si que lo pongo a suscriptores si quieren jugar conmigo bueno ya saben ingresen al grupo de whatsapp que abajo justo también dejo en la descripción del enlace directo y ahí bueno coordinamos las partidas luego está lo que es un nuevo modo juego rápido racha de puntos luego está la temporada 3 bueno el tema de armas skins bien está actualice recibe recompensas y nada más solamente es para usted lo pueden confirmar directamente le va a mandar al play store para actualizarlo de hecho esto tiene un peso creo que de 1.51 gb a gastar tenga en cuenta que esta actualización pesa bastante no pesa poquito peso a 1.51 gb y eso bueno y te regalo 1.5 así que bueno vamos a poner a carto ser porque lo que voy a hacer es poner cancelar para poder comenzar aquí bueno aún en la temporada 2 y eso bueno descargarlo en breve momento sólo quiero ingresar ahora porque justo en el sistema de evento había justo loguearte bueno por 5 logueadas de las 5 inicio de sesión en el día te regalaban lo que es la skin de una arma justo ahora quiero ver lo cual porque ya me olvidé también cuál arma era y bueno estamos aquí dentro vamos a ponerle acá cancelar 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 justo acá en la parte de evento acá está esta arma pero antes vamos a ingresar acá para poder recibir unas recompensas que otras guarda guarda a ver pete que dejó volumen porque fue reventó a los típanos acá está lo que vendría a ser este evento que dice año nuevo actualización nueva vamos a ponerle ingresar y justo cuando yo pongo acá a canjear le van a regalar este skin bueno yo digo skin pero si es camuflaje camuflaje de laca 117 que es un arma la cual ustedes saben yo lo utilizo bastante para lo que vendría a ser los los bate royal vamos a poner acá a canjear ahí está perfecto es el camuflaje llamado ancien runes justo ahora vamos a probar vamos a poner acá y por defecto este ya estaría ya completado de hecho solamente hay uno disponible es solamente por el tema de inicio de sesión salimos de acá vamos a poner acá rápidamente en armamento vamos a poner acá ajustes de arma también es una buena arma vamos a creer que gastaba ok acá vamos a ponerlo vamos a elegir estar más de acá vamos a equipar lo que es cierto se ve la verdad muy bonita esta arma vamos a poner acá y bajando acá se encuentra la arma que es una acá 117 ancien runes vamos a lograrse muy bonita y pues aquí va a ser un celeste brilloso pero vamos a compararlo vamos a poner comparativas con la arma que tengo ahora ahora la diferencia la verdad es bueno las diferencias son las mismas solamente queda bueno acá tengo más mejoras única diferencia es que aquí te puede bueno agregar he agregado mejoras acá en movilidad todo eso y acá también se puede pero no tengo bueno no me sale todavía la opción o si vamos a poner a ver vamos a ingresar acá y vamos a comprar todo vamos a poner a adquirir y vamos a usar todo lo que tengo y usar el máximo ya me quedé en cero vamos a bajar también máximo de acá y ya está salimos de aquí y vamos a agregar ahora accesorios tengo todo a ver vamos a elegir primero la mira la mira a ver esto me da 57 50 eso no nos quedamos otros que sobre más vendría a ser a ver la empuñadura de la precisión sólo usarla de acá aumenta la precisión la otra vendría a ser bueno la bala que obviamente lo voy a tener que poner sí o sí y por último creo que el silenciador vendría bien verdad no me baja alcance un carga rápida ya pero eso lo tengo ya mira láser ahí está vamos a poner la mira láser aunque me da movilidad también la culata y ahí está perfecto esto vamos vamos a equipar lo y vamos a probar rápidamente a ver qué tal va y bueno me lo ponga vamos a ponerlo equipar ahí está voy a probar justo esta arma porque me interesa un poco a ver qué tal se ve en una partida vamos a poner la partida normal bien reviento normal ya no puede decir que es una máquina máquina como que este tema me gusta más con la máquina por el tema de la el camuflaje lo hace ver mucho más fuerte no quiso nada pero bueno no sé cuánto de este drone todavía tengo su ubicación ahí está que subes ya que subes soy un hacker y mi franco y mi franco pero hubo justo era el último a no parecía a o usted era el último justo es el último que bueno ahí me lo bajé rápidamente así que bueno como ustedes ven el árbol se comporta la verdad muy bien Así que bueno, yo lo voy a actualizar ahora Y en el próximo video subiré Ya mostrando todo el detalle Cuáles son los cambios que ha traído Pero tengan en cuenta, miren este enfoque como es Porque va a cambiar bastante De hecho va a haber unas mejoras y también bastante Así que bueno, dejo el video por hoy Y esperen el siguiente video mostrando ya la temporada 3 Y alguno que otro gameplay Así que bueno, hasta luego, gracias